No lo vieron a Molina Que no pisa mas el bar Que bien Cari, que bien eh Que bien, temazo Lo dijiste de mis espaldas Una sorpresita Bueno recién son las 6 y 30 de la tarde Nos vamos a quedar hasta las 20 horas Seguramente charlando con ustedes Compartiendo Y en este caso Una de las columnas que vamos a tener Una, dos veces por mes Es la del consultorio Con el doctor Diego Muller La verdad que queríamos que esté Lo hablamos hace tiempo Y vamos a charlar de todo Lo que tiene que ver con salud Del refrio, si ustedes tienen alguna pregunta Cuando él esté, buenísimo Pero también vamos a hablar de De la estructura de salud De como está La cosa cuando vas O porque no está el hospital De Ituzangó También hablamos de esas cosas Así que Para arrancar Diego Buenas tardes ante todo Buenas tardes Y un placer ¿Cómo estás viendo la salud Pública Acá en Ituzangó En general en la provincia? ¿Cómo lo estás viendo? En general Si uno lo tiene que hacer Digamos Mirado desde Ituzangó Estamos como anda el país O sea Con muchos problemas Con muchas dificultades Este O sea Este gradualismo Que nos proponen Desde el gobierno nacional Afecta también Gradualmente A la salud ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto Gradualmente Los jubilados Por ejemplo Se quedan con menos medicamentos Gradualmente Se fueron entregando Menos vacunas Gradualmente Se van entregando Menos provisión de leche Para los niños En condiciones de nutrición Gradualmente Vamos encontrando Cada vez Chicos con bajo peso Al nacer Todo es gradual Nada es un shock Pero cada vez Se va generando Una peor condición De salud En la población Esto tiene que ver Te pongo un ejemplo Que nos pasó Acá En el servicio público De salud De Ituzangó Durante el año 2017 Y 2016 Que se Prácticamente Se multiplicaron Por 6 Los casos De BDRL positivo Eso es sífilis Ah Mirado Una enfermedad Que nunca desapareció Este Pero casi erradicado Casi erradicada Tiene cura Por supuesto Pero es una enfermedad Que en el imaginario Colectivo Es sinónimo De enfermedad grave Es más Muchos próceres nuestros Fallecieron De esa enfermedad Este Muchos No voy a decir los nombres Porque son públicos En el ambiente Pero muchos Muy No Sacando San Martín Casi todo Porque obvio Era una enfermedad Que no No se conocía No había el antibiótico Que hoy hay Que hace muchos años Que existe Que es la penicilina Y fundamentalmente No se hacía el diagnóstico Que era el tema Entonces Este diagnóstico Que es la prueba De BDRL Que se hace De manera rutinaria Es más Es la que se hace Cuando uno va a casarse El famoso certificado Prenupcial Es fundamentalmente Esto Para que no se propague La enfermedad Cuando una pareja Decide En teoría Comenzar su vida Sexual Pero Pero bueno Si no No te casa El registro civil Tenés que tener La BDRL ¿Y a qué se le atribuís Esa sextuplicación Es una cuestión Que ahora Ahora empezó A bajar otra vez Pero es muy simple No lo digo De los que se van a casar Digo en general En la población en general Por la falta de entrega De preservativos Que hacía el gobierno Así de simple Lo que antes Este Uno Veía en las unidades sanitarias Abundaban En los hospitales Que abundaban Y prácticamente se regalaban Durante el año 2016 Desaparecieron Prácticamente desaparecieron Y los chicos jóvenes Y algunas personas Que por ahí No tienen los recursos apropiados Aunque parezca mentira No lo compraban Y eso No quiero decir Que es una epidemia Ni mucho menos Había pocos casos Pero lo concreto Que se multiplicó por 6 Este Y ves una cosa Que no debería haber pasado Con algo tan simple Porque Y se empezó a ver Otra cosa más Que bueno Tendría que hablar más De la enfermedad Pero La sífilis Tiene estadios El secundarismo Que aparece Al mes A los dos meses De haber contagiado La enfermedad Que es porque No se detectó En la primera etapa Eso también Eso también se empezó A ver más O sea que Es gente que No se le detectaba Por el análisis de sangre Sino por los síntomas Que tenía en la piel Y eso es Lo mismo Que el aumento De la tuberculosis Eso tiene que ver Con el hacinamiento Con la disminución De las defensas En enfermedades Como decís vos Casi que uno creía O en el inconsciente Colectivo La asumías Como erradicada Son todas enfermedades De la pobreza La desinformación Todas enfermedades Por suerte Curables Con un buen tratamiento Primero con un buen diagnóstico Y con un buen tratamiento Por supuesto Pero fundamentalmente Que tienen que ver Con lo social Que tienen que ver Con las condiciones de vida Que tienen que ver Con Bueno Con los controles médicos Que tienen que ver Con ocuparse Del cuerpo ¿No? ¿Qué golpe a la salud? Perdón, ¿no, Vitor? ¿Qué golpe a la salud? Que es Digo A vos te lo pregunto Doctor El buen médico Trabaja sobre la prevención Por supuesto El médico cree en la prevención Cree que la salud Se trabaja desde la prevención No me equivoco, Doc Sí Digo, entonces Dar este tipo de golpes Y te lo pregunto Digo, son golpes Como Muy certeros Cuando vos le pegás Al preservativo Que tocas enfermedades Como la sífilis Pero también tocas el embarazo adolescente Las enfermedades Tocas el SIDA también Tocas el SIDA también Digo, tocas la prevención O sea, la salud pública Se ve afectada Ni más ni menos Que en la prevención Con este tipo de golpes Obvio Con la idea esta Con la idea de ahorrar Y de auditar Y de las famosas planillas Excel Que calculan en el gobierno Y bueno Que se habrán calculado Que se estaban O que había algún negocio No sé Que habrán calculado Lo concreto es lo que pasa Y lo que pasa es que aumentó Ahora disminuyó un poco Pero en el medio Hubo un gasto En la atención de esa gente Y alguno que por ahí No lo detectamos Y estás hablando De Ituzangó Obvio Si empezamos a meternos En el Gran Buenos Aires Más profundo Y seguramente Seguramente va a ser peor Y estoy hablando Solamente de esto Que es una cosa Que es fácilmente entendible Porque hay cosas Más complejas Vos me decías Del estado de la salud En general Y el estado De los hospitales provinciales Nunca fue bueno Ni excelente Ese sistema hospitalario Ha estado siempre En los últimos años No Año a año Va decayendo Pero lo que pasa Que ahora decayó Más todavía Tiene que ver Con el recurso humano Ustedes ven Lo que es el hospital Posadas Los líos que hay Posadas Que viven De paro Hay conflicto Lo concreto Es que hay conflicto Yo no No conozco en profundidad Pero lo concreto Es que la gente va Y no lo atiende Eso es lo concreto No importa La culpa de quien es Pero el vecino El usuario Del sistema público No tiene respuesta Cuando va Los demás hospitales Pasa más o menos Lo mismo No digo que es en todos Pero nosotros que estamos En el sistema público Notamos que o se rompe Un aparato Y no lo reparan Pero el principal problema Es el recurso humano Este Este es el principal problema Que no se valora Que es parecido A lo de los maestros Es más o menos lo mismo Por eso se está en lucha También con los maestros Después vamos a charlar un poco Diego Tenemos un hospital Impresionante Que no está abierto Y me parecía importante Y me parecía importante Preguntarte en torno a Hay una idea Murmullo Idea No sé cómo De dónde salió Pero de instalar la guardia Para empezar a abrir el hospital Sí Primero un pequeño raconte histórico El hospital de Ituzangó Es un anhelo Y un deseo De todos los Habitantes y vecinos De Ituzangó Desde hace muchos años Este Más desde el momento Que tuvo la autonomía De Ituzangó En el año 95 Sí El intendente intentó De muchas formas Poder obtenerlo Primero Lo primero que hizo Se compró Con plata Del erario municipal El terreno Y como ningún municipio Puede hacer un hospital De esa magnitud Perdón La hermana de Mirta Era la dueña Dicen eso Era la quinta Las gemelas Las gemelas Exacto Este El municipio compró Y se lo cedió a la provincia Y la provincia Ya no me acuerdo el año Inició La construcción Y como tampoco Lo podía hacer Se lo cedió al PAMI Y el PAMI Siguió la construcción Para después Usarlo en parte Y que el resto Lo use la comunidad Se construyeron Son 22.000 metros Cubiertos Cuadrados Es un hospital Con más de 140 150 camas Es un hospital De ultísima Iba Si se inauguraba En el 2015 O a principios del 2016 Hubiese sido El hospital más moderno Del país Es prácticamente Todo digital Es un hospital Digamos De primerísimo nivel No sé si Resaltándolo tanto Ese hospital Se paralizó A partir del 2016 La construcción Que ya venía lenta Pero se terminó De paralizar ahí Y bueno El intendente De distintas maneras Intentó Que se reabra Que se reabra La guardia Que le den respuesta Y en los últimos meses Hubo Digamos Oficialmente Digamos Reuniones Con la gobernadora Yo no tengo Precisiones Pero sí Que se habla De que El intendente Pidió Que se abra La guardia El hecho De abrir la guardia Es una forma De dar respuesta A las demandas De la gente Pero Tampoco vamos A resolver todo Con eso Porque la guardia Sería Digamos Un lugar De ingreso De atención Pero Para poner un ejemplo Llega una embarazada Y la vamos a tener Que mandar A hacer un parto A otro lado Salvo que venga En el periodo expulsivo Llega un infarto Lo vamos a atender Pero no lo vamos A poder tratar mucho También lo vamos A terminar Derivando Si Vos me preguntás ¿Es mejor Que lo que tenemos? Por supuesto Que es mejor Es muchísimo mejor Ayuda mucho A lo que tenemos Y la gente Se va a sentir Más protegida Ahora Pero tampoco Va a alcanzar Y aparte Sabés que Yo he escuchado Funcionarios De la provincia De Buenos Aires Que decían Que en realidad Por eso te lo quiero preguntar Yo realmente Tengo mis reservas Al respecto Pero como no conozco El mundo de la salud Te lo pregunto Esta cosa De En realidad Lo que está necesitando La provincia de Buenos Aires Son guardias Por supuesto Que lo necesita Yo no tengo duda Que lo necesita Pero Yo interpreté Como que era Digamos Lo que yo interpreté Esta es la pregunta Yo interpreté Como que querían decir Con las guardias Solucionamos el problema No Con las guardias Las ambulancias Solucionamos el problema Eso es marketing puro Es una parte Obviamente La guardia La guardia detecta Uno va por una urgencia Exactamente Me duele esto Voy a las 12 de la noche A la guardia Sin duda Después si no Voy a un consultorio Sobre la especialidad De la problemática Que tengo Es así La guardia no hace prevención Por ejemplo La guardia va a atender Al muchacho que tiene sífilis Cuando ya está con los síntomas O va a atender Al tuberculosa Cuando está tosiendo O adelgazó de peso Que yo siento ese doble mensaje Obvio que es así Lo que pasa es que la guardia vende La guardia si la llena de luces Y aparatología Es una cosa Que le da seguridad Este Miren Con el tema de la aparatología De lo que se llama hotelería Hace poco Hubo Una periodista muy conocida Que lamentablemente falleció En un estudio Que fue muy público Que Bueno Este En un sanatorio De primerísimo nivel Este Con todos los supuestas Prevenciones Que se yo Pero lamentablemente Falleció Y cuando uno Investiga un poco Vos te das cuenta Que en definitiva Todos los aparatos No sirven Porque en realidad Hubo una falla humana No sé de quién Pero yo como cirujano Hubo una falla humana Digo Acá los instrumentos Son de última generación Sí, sí Está bien Pero la falla Que hubo En este caso Fue humana Ya lo va Ya se va a ver Seguramente La justicia Se va a pedir Y lo va a terminar diciendo Yo no puedo decir Quién fue Pero que hubo Yo como cirujano Te digo Hubo una falla humana No sé de quién Pero hubo una falla humana No se puede Pero ponés el valor Ponés de vuelta En valor Al recurso humano Exactamente Pero también el que Hace el buen laburo Inclusive Con no la mejor Aparatología Como nos pasa Les pasa A los médicos De trinchera Por supuesto Por eso O sea Digo Tampoco nos engañemos Que porque esté todo lindo Vamos a garantizar la salud Es mejor Por supuesto Que es mejor Siempre va a ser mejor Pero con eso No alcanza La guardia La guardia Es la puerta De ingreso De la urgencia Después tenés la prevención Tenés la promoción Tenés la asistencia programada Tenés los consultorios externos Tenés las internaciones Tenés la cirugía Tenés los partos Tenés un montón de cosas Para cerrar Y te quiero poner Un poquito en tema De lo local Y del trabajo Que también se lleva a cabo De la dirección De salud Pero para cerrar Lo del hospital Para los que nos escuchen Que a lo mejor Yo estoy seguro Que alguna persona Que no conoce el tema Nos va a escuchar Esta cosa De que La plata se bajó Al distrito Se usó O no se usó El intendente Fue a hacer varios reclamos Con las gestiones actuales De PAMI Le han dicho que sí Le han dicho que no Pero nunca tuvo Manejo de la plata El intendente Siempre lo tuvo La provincia Para construirlo ¿Y el municipio que hacía? Como un control Digamos de la evolución de obra No, nada Tampoco, nada Todo responsabilidad De PAMI Nada El municipio Lo único que hizo En su momento Fue ceder los terrenos Y esperar que PAMI Visite la empresa Constructora Que visite el equipamiento No sé si lo terminamos Comprando o no Pero fue toda Gestión del gobierno Nacional En su momento El municipio No tuvo nada que ver Nunca Es bueno que lo aclare Nunca Porque también es algo Hoy arrancamos hablando De las redes sociales Y los pibes Con las redes sociales No, en el municipio Nunca tuvo nada que ver En las redes se habla mucho De eso Por eso te lo pregunto Y está bueno charlarlo No, pero me parece Que está bueno Que lo charlemos Pero no es así No fue nunca así Es más Hasta ahora Lo único que el municipio Hizo fue poner dinero No retirar dinero De eso Puso el dinero Para comprar el terreno ¿Y hubo gestiones Del intendente para Miles Miles Con todos los gobernadores Que hubo en la provincia Con el gobierno nacional Permanentemente Porque es un reclamo De la gente Eso es real Algo que necesita Y por eso Entonces cuando dicen Que no hay plata Le dicen Bueno, pero vamos a hacer La guardia Y bueno, hagamos la guardia Hagamos algo Pero debemos más cosas Debemos más cosas Porque no, no, no Algo que decían Y que quiero también Para que usted lo pueda aclarar Diego Es Che, ya lo inauguró dos veces Ya lo inauguró dos veces El hospital Decían, ¿no? Y en un comentario No, no Pero Yo estuve Yo estuve en uno Por lo menos yo recuerdo Sí Es la inauguración de No sé si era un tomógrafo Que iba a tener el hospital No, no, no No, no Lo que se inauguró Hace poco No me acuerdo de cuánto Fue el mamógrafo Que está en el hospital de Branson No, no En el hospitalito El hospital nuevo Lo que hubo En el 2015 Una visita Para ver el avance De la obra De en ese momento Candidato a presidente Que había Que tenía Frente para la Victoria Que vino Y visitó El avance Del hospital El avance Pero no fue una inauguración De ningún punto Yo estuve ese día No hubo Vino En ese momento El gobernador Miró Las instalaciones Como se estaba avanzando Estaba la empresa constructora Estaba gente de PAMI Estaba el intendente Por supuesto Pero lo único que hizo Hacer pasar Vista Del avance De cómo venía el hospital Estamos hablando No sé si septiembre Octubre del 2015 No me acuerdo Fue por esa época Después Nadie más Bien Vino Tenemos que seguir Con una vorágine De cosas Impresionantes Que tenemos Hasta las 8 de la noche Diego Te vamos a tener acá Dos veces por mes Puede ser Para charlar sobre la salud La gente que nos escucha Puede consultarnos Me están saliendo Unos granitos En el brazo Y puede ser Esas cosas Las podés contestar Si las contesto Si me dice así Lo más probable es que lo mande al médico Pero bueno La primera consulta Si esa va a ser Andá al médico Estoy con retorcijones Y andá al médico No tengo apetito Mejor que vaya al médico Y vamos a charlar seguramente Con Diego En todas las charlas Y que tengamos a futuro De Porque yo algunas cosas Conozco Lo conozco a él también De todo lo que tenemos Y hay en el distrito A nivel preventivo Porque hay una linda gestión Que se hace de lo municipal Él labura en particular Mucho con eso Así que También vamos a dar Mucha información de eso Que al del granito Que nos llame También le va a venir bárbaro Me parece enterarse Por supuesto A donde tenemos Un médico cerca Y alguna cuestión por el estilo Así que Bien Gracias Gracias Nos encontramos la próxima No sé si telefónicamente O en vivo Como ustedes Que no hay ningún problema Dale Nos encontramos la próxima Quiero saludar a Olga No lo vieron Amo